Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Con la participación de diversas instituciones de seguridad, vialidad, salud y protección civil de los tres niveles de gobierno, este lunes se dio el banderazo de arranque al Operativo Especial de Seguridad Semana Santa 2022, que incluye acciones de prevención de accidentes en las vías carreteras, orientación y concientización ciudadana. De enero a marzo de 2022, en Tabasco se cometieron 2.697 delitos menos de impacto social que en el mismo periodo de 2018, lo que representa una reducción del 48.91%, reafirmando así el compromiso de los tres órdenes de gobierno. En el avance de sus 1.500 kilómetros de ruta, el Tren Maya ha generado 105.000 empleos en el sureste de México y en las últimas semanas se reforzó con la llegada de elementos del ejército mexicano, para el inicio de los trabajos en los tramos 6 y 7. En una conferencia celebrada esta tarde en el Jardín Rosado de la Casa Blanca, en la cual se hizo acompañar de padres de víctimas de tiroteos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas encaminadas al control de armas, luego de que la violencia provocada por las mismas se ha incrementado durante su administración. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día. Sistema Informativo Tabasco